Muy buenas a todos y bienvenidos a SRPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de No Restful De Wicked, estamos mal Vale, porque nos faltan muchas cosas Eh, aquí el amigo Filmor Pues De hecho creo que no puedo comprarle nada porque no tengo dinero Uff, podría venderle cositas Pero tampoco quiero perderlas Esto no sepa que sirve tío, un fragmento ardiente De origen desconocido Como no sepa que sirve de momento no quiero perderlo Esto es para fabricar Construir Se puede emplear muchas retas de cocina Cuelo artesanal Así que como de momento esto todo me sirve Pues no quiero gastar nada Porque he estado pensando que a lo mejor me paso de nuevo al Al bastón de mago tú Que no viene mal Por cierto, he activado En las opciones Eh Unas cuantas informaciones más En el O sea como para que ahora podamos ver el daño que hacemos Es que no sé dónde está la espalda Esto es la espalda tío Carga Guau Y ese lagazo tío Vale, tira para atrás Tira para atrás Vale Mira, 8 Me ha hecho ahí de daño creo No, 8 de daño me hace 5 le hago con esto Bueno tú Creo que voy a quitar lo de los números Volvamos para allá No sé si a lo mejor podremos ir por otro camino Pero bueno Vamos a probar Está claro que no hago nada de daño O sea que asco A ver, vamos a ver el mapa Tengo que decir que han Implementado otro Eh Otro parche Regando algunos fallos y demás Pero Bueno Supuestamente Mejora el rendimiento en algunos casos Mira Aquí hay un señor Aquí hay un señor Que a lo mejor le puedo pillar Por detrás No he podido pillarle por detrás ¿Por qué? Vale He activado la barra de compostura Buah Se me ha ido el audio ahí Tío Que asco, ¿no? Tío Tío Venga, venirse Vale He activado lo que es la barra de compostura Que es la barrita blanca Que está justo debajo De la salud Vale Ahora viene el gordo Vale Vale Que le vamos a salir de ahí Que sal de ahí Esto no está muy bien Voy a hacer un cambio Gente Voy a Vender Voy a vender esto Y voy a comprar Nada Porque no tengo dinero ¿Cuánto necesito para el bastón? O sea, hace poco daño el bastón Son cinco Pero claro, tenemos bola de fuego y demás Lo cual Pues hombre Está bastante bien Luego El hacha Es que el hacha también me parece bien Bien Tengo lanzamiento de hachas Vale, para esto necesito Uno diecisiete Pues sale Voy a vender Voy a vender Voy a vender A ver que tengo Tres, doce, cuatro A lo mejor le he cagado vendiendo El cuarzo Mira Voy a vender el cuarzo Uno con ocho Entonces ya está, ¿no? Ah, no Perdón Uno diecisiete Eh, a ver Doce Dieciséis Venga, uno con veinte Me voy a comprar el bastón Me lo llevo Vale Pues vamos a ir Full bastón Aunque lleve el El escudo Me lo puedo quitar Entonces No sé si esto me sirve No, no me aumenta la defensa, eh O sea, aunque lo lleve No me No me aumenta ni la defensa Ni nada, tío Qué fuerte me parece, ¿no? Bueno Pues nada Vamos a probar así Tenemos de momento Se me ha desaparecido Lo que es el El dibujo De la segunda De la segunda De la segunda habilidad Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos Mira, mira Raíces A ver Por aquí podremos subir Sí Podría saltarle encima Al tipo Y meterle un Golpetazo enorme Podría Lo probamos Mejor no Vale Ahí veo un señor Vale Me lo llevo todo Vale Tengo bombas Lo cual esto me Me gusta Vamos a probar Vale Atrás Atrás ¿Qué hace? Lo malo es que aquí No tengo No tengo escudo ¿Sabes? O sea No me puedo proteger Atrás Tío Vale Bueno He salido A tomar viento ¿Y este humo ¿Qué me hace? No sé ¿Qué hace este humo? Porque de momento No veo que me haga nada Pero bueno Pues como que aquí Podemos cocinar Activamente A ver ¿Qué puedo hacerme? Pues unas Unas setas Voy a comerme unas setas Porque no tengo otra cosa ¿Qué puedo hacer? Uf Está esto siendo complejo Bastante complejo Aquí hay un cofre Que asco salvaje Peso 30 Uf Mira Reparación Nice Que me lo llevo todo Vamos a ver A ver si Esto me sube 3 El peso Es el mismo ¿No? Peso 30 Y encima Me mejora Pues dale Me lo llevo Esto me baja todo Escudo ya está Vale Entonces antes de nada Vamos a echar un vistazo Por aquí Vamos a comernos Otra seta Creo que por aquí Se puede escalar Y espérate Porque antes de ir por aquí Esto no se ve Vale Hay una parte Que puedo ir para abajo Puedo meter por aquí Antes de nada Cuidado Hay un bicho aquí abajo Una receta Ya conozco esta receta Pues nada Si ya la conocemos Entonces pasamos Olímpicamente de ella Cuidado con bajar ahí Que no sé cómo se baja Pero bueno Ahora lo veremos Esto parece como una puerta Aquí en medio Unas caras horribles Y hay aquí un Un de estos de los Cerin Vale Vamos a Vamos Por Dios Que no se chupa Ahora Hay que colocarse tío Vamos Justísimo ¿Es el que aquí Ya hubiese venido? No No vale Pues vamos a seguir Entonces por aquí abajo No sé si se puede Podría bajar por aquí Sí Evidentemente Mira Setas Nice Esto Vale Esto me conecta Aquí ya vinimos Que es donde está El ascensor Justo aquí atrás Es donde está El ascensor Esto ya lo abrimos También Perfecto Entonces Esto ya está Fin y quitado Ah vale Se puede subir por ahí Ah No lo veía Muy bien Qué buena esquiva Vale Atrás Tío Bueno Cuidado 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 No Esquiva Esquiva Atrás 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 Me está como envenenando O me está maldiciendo Tío No sé Pero algo chungo Ha sido ese humo Lo malo Claro Ahora Tenemos la ventaja De la bola de fuego Y de todo lo que tú quieras Pero No tenemos Lo que es Mira Estoy como aquí Maldito Que se me pone Justo debajo De Bueno Lo bueno es que Lo mandamos Vamos A cuenca Eh Con Vale Cuidado Es que Estoy Estoy ahí Tío 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 Es que No se puede Concarlos Eh Hostia Tío Pero Qué es esta Complicación Tan elevada Vale Voy a canalizar Esto Ah Vale Si canalizo Esto me da Vale Me da Concentración No sé No sé si podré Ah Mira Puedo mantener La bola de fuego Vale O sea No hace falta Que la Mueve 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 Atrás Vale Es muy complicado, ¿eh? Ya me quedo a uno de vida, tío. Cuando vamos a beber una... Vamos a comer, perdón. No sé si esto hace que se vuelva más fuerte la bola. Está guapísimo el efecto, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿eh? Tío, el sonido. Vale, he tirado. Bien. A ver. Tengo que decir que quizás me gusta más el rollo de ir con escudo. Pero... Me mola lo que es el bastoncito, ¿sabéis? Uy, aquí hay. Bien, un cofre. Me lo llevo todo. Creo que puedo... Vale, antes de nada, vamos a... Vamos a bajar allí donde está ese objeto. Ahí, vale. Voy a tomarme una seta. Vale, y creo que ahora... No sé si puedo meterme por aquí. Sí. Yo creo que hay otro camino por aquí abajo, en el que no hay nada. Bueno. Vale. Bueno saberlo. Pero aún así podemos subir por aquí... Ah, bueno, llegamos al otro lado y no sé si aquí hay algo. No creo que no. Bueno, entonces... Tendremos que bajar. Y por aquí, al agua... La damos hasta... Vale, creo que no pasan, eh, por el agua. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. A ver, a ver. La del veneno. Vale. Voy a aprovechar a pescar aquí. Creo que desde aquí se puede pescar. Ahí. ¿Para qué? No lo sé. Pero así nos relajamos un rato. Y pensamos... Porque a lo mejor vuelvo a la espada, eh. O a la espada o al hacha. Pero tampoco estaría mal el hacha. Podemos probar el hacha, eh. A todo esto. Vale. 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 Espérate, porque no sé si por aquí habrá algo. Bueno, aquí se cierra el camino. Vale. Por lo tanto. Bueno, vamos a volver aquí, que si no nos ahogamos. Vale. Espérate, que me ahogo, que me ahogo. Es que no voy a poder, tío, contra los dos. Encima con el veneno este aquí. Mueve, mueve. Eh, adiós. Eh, adiós. Me voy. Me voy. Adiós. Por aquí he visto cosas. Hostias. ¿Y este loco? ¿Y este loco? Me ahogo. La salida está por allí, tío. Hostia, que mala suerte. Pero ya me tomo una poción de destreza, creo. Vale, mueve. Vale, vamos por aquí. Sube. Carajo, tío. ¿Por qué no subes? No sube aquí. Vale. Por aquí tampoco. Vale, aquí hay un cofrecito. Creo. Por el otro lado. Hostia, si no te colocas, tío, en la posición que es, cuesta, eh. Esto que es. Vial de concentración pequeño. Vale. A ver, por aquí que hay algo. No. Por aquí no hay absolutamente nada. Por aquí hay algo. No. Vine a por mí. Abre. No puede abrir el cofre. Vale, si, si me he abierto. Uy, tú. Vale. Uy, como me ha dado ahí. Vale. Me llevo lo que hay aquí. Me he podido coger casi todo. Creo que me he quedado con un bastón solo. Creo que solo se ha quedado un bastón. He usado la V para stunearlo. Y mira. Bueno, he cogido algunas cosas. Tampoco es que... Desastroso. Pero bueno, podemos vender... Podremos vender algunas cosas, eh. No pasa nada. O sea, aquí en principio creo que no me queda nada más. ¿Me puedo ir por aquella zona de allí? Voy a ir por esta zona de aquí. Está siendo horrible, ¿no? Esta parte, tío. Estoy... O sea, es que me siento muy... Eh... Muy débil. O sea, es que me he quedado. O sea, es que me he quedado. Espérate. Me vengo por aquí. Aquí hay otro cofre. Y en principio esto ya está, ¿no? Vamos, un par de bombas. Es que no sé si el guerrero este me va a soltar algo guapo, tío. Que no lo veo tan descabellado, eh. Lo de poder ganarle. ¿Qué ha pasado? Me quedo sin estamina. Pues paso de aquí. Sinceramente, paso. Me largo, gente. Me largo. Voy a volver para atrás. Porque aquí evidentemente ya no... No hay nada útil para mí. Pensaba que me iría mejor con esto, eh. Pero es evidente que no. Aquí solo está el cofre. Y por allí creo que no hay nada. O sea, para aquí atrás creo que no... No, aquí no hay nada. Pues sí, espérate, ¿puedo? No, no hay nada por aquí. Pues nada, vamos para arriba y volvemos a... ¿Dónde está el bicho aquel de antes, tío? Por aquí había algo. Sí, un cofre que ya no me sirve. Y aquí es donde estaba el tipo S. Ahí abajo está. Lo que no entiendo es por qué no puedo atacarle por detrás. O sea, si voy en sigilo. Quizás es porque... Bueno, tú. Tío, pero es que esto es increíble. O sea... Me parece una sobradísima. Me parece una falta de respeto lo que hace este bicho. Increíble. Mira, te voy a coger esto. Seguramente me muera. Ah, pues no. No me he muerto. Hostia, qué increíble. Pues me largo. O sea, le he cogido lo del cofre. Le he cogido lo del cofre y me he largado, tío. Vale, voy a chupar aquí esto. Y vamos a dejar este vídeo por aquí, gente. Porque está siendo desastrosa esta parte. O sea, no he hecho absolutamente nada. O sea, qué vergüenza, tío. Increíble. Vale, y sinceramente no sé por dónde seguir. Así que a lo mejor voy a vender cosas. Me voy a comprar el hacha. Hacha una mano para probar simplemente. Y nada más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de este No Res for the Wicked. A ver cómo va. No sé qué. Adiós.